Leo del profeta Jeremías lo siguiente Engañosos el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Debes tener cuidado con la manera en la que decides el curso de tu vida. El otro día leí la increíble historia de un matrimonio que estaba de vacaciones en Nueva Zelanda y alquiló un automóvil con GPS. Por lo general, es una ayuda para el turista porque le permite encontrar el camino y en vez de conducirlos con prudencia a la autopista que trataban de encontrar, ese aparatito los llevó a uno de los caminos más tenebrosos del país. Hay quienes dicen que más que una ruta es un sendero de cabras. Era un angosto camino de piedras a cuyos lados había empinadas pendientes que terminaban en una corriente de agua. Y para empeorar las cosas, había niebla y el sendero era tan angosto que no les permitía girar para regresar. Algunos informes señalan que esa zona es tan traicionera que las compañías de seguros no aseguran los que deciden viajar por allí. Aquí viene lo más curioso. El GPS estaba fallando y la pareja se quejaba de que no les hubiera avisado que el camino era malo. Sin embargo, no se habían dado cuenta de que habían carteles señalando que el camino estaba cerrado. Y esto nos lleva a nuestro versículo para hoy. La Biblia dice que podemos pensar que estamos en la dirección correcta cuando seguimos nuestra propia línea de pensamientos. Pero ese racionamiento puede terminar en una catástrofe. Cuando nos guiamos en la vida por nuestro ser interior, corremos el riesgo de perdernos, porque nuestros pensamientos suelen estar distorsionados por nuestros deseos egoístas. O sea, dicho de otra manera, la Biblia dice que nuestros corazones son malvados, por lo cual necesitamos revisar repetidas veces nuestra situación antes de actuar, para asegurarnos de que la estamos evaluando correctamente. Para ello, la Biblia coloca infinidad de señales en el camino de la vida para advertirnos que determinados caminos están cerrados para los seguidores de Dios. Entonces, como ves, las pautas morales que proporciona la Biblia no son un conjunto de reglas arbitrarias para mantenernos bajo el pulgar de Dios, sino que son una guía confiable para vivir de la mejor manera posible la vida que se nos ha entregado. A fin de cuentas, Jesús mismo caminó sobre esta tierra y conoce muy bien los peligros reales que debemos enfrentar. Al final del camino, habrá dos clases de personas, las que prestaron atención a las señales de advertencia colocadas por Dios y las que eligieron sus propios caminos. Me temo que puedas darte cuenta de la diferencia, porque algunos tendrán muchas cicatrices. Por eso, si le haces caso a Dios, habrás encontrado una luz de esperanza. La Biblia 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 La Biblia